Saludos amigos de Krause Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Rusia, donde Moscú ha confirmado el despliegue de 15 buques y submarinos entre Siria y Chipre a espera de un inicio de una gran operación militar. Esperamos que esta información sea de su interés. Empecemos. Rusia envía un gran número de buques a las costas de Siria y de Chipre para realizar ejercicios militares en el mar Mediterráneo. Según informó el portal web ruso Aviapro, fundamentándose en los datos de los servicios de monitoreo, la Armada rusa ha desplegado unos 15 buques de guerra y submarinos militares en la parte oriental del Mediterráneo, la mayoría de ellos en las cercanías a Damasco. Esta es la primera vez que se ve una formación militar tan grande en esta región, lo que suscita las sospechas sobre la eventual participación de Rusia en una operación militar especial contra los grupos rebeldes en Damasco, indicó el medio. La publicación además compartió una foto de 15 embarcaciones y submarinos rusos posicionados entre Chipre y Siria, junto con algunos barcos en el norte de Egipto y otro en la parte central del Mediterráneo. El medio ruso, del mismo modo, se hizo eco de un reporte del canal de Telegram Hunter News, que monitorea la Fuerza Aérea y la Marina Rusa, el cual informó del acercamiento del petrolero Academic Paskin de la flota del norte de Rusia, así como de otros cinco buques militares y tres submarinos a las costas del referido país árabe. Rusia, que estableció en el año 2017 un contingente militar permanente en su base aérea de Meimín y otro en su base naval en el puerto de Tartus, a menudo realiza ejercicios en el mar Mediterráneo en el marco de su apoyo a la lucha contra los grupos rebeldes, el cual se produce a petición del gobierno de Damasco. La acumulación naval rusa también tiene lugar en momentos de gran tensión entre Turquía por un lado y Grecia y Chipre por el otro, que mantienen pugnas por los derechos marítimos y recursos energéticos en el Mediterráneo Oriental. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿crees que Rusia esté preparando una gran operación militar a gran escala en Damasco? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!